Yo soy Luisa González, soy médico, soy anestesista, soy vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y soy madre, tengo seis hijos. Estas tres leyes, porque aparte de la ley trans está la ley de sexualidad que hace una modificación de la ley del aborto, permitiendo el aborto en menores sin consentimiento y sin conocimiento de sus padres o de sus familias, y la ley de eutanasia y suicidio asistido, que de las tres fue la primera. Son un conjunto de leyes que responden a un interés ideologizante y un cambio sustancial en la fisonomía social por cómo afectan de manera frontal al corazón de la sociedad, que es la familia. Las tres atacan o al inicio de la vida o a los adolescentes, que es el segmento de población más vulnerable, donde se puede hacer mayor impacto en la forma de pensar, en la forma de entender el mundo, y atacan a las personas que están en situación de final de vida o situación de enfermedad grave, incurable, altamente productora de dolor y sufrimiento. Son unas leyes que no pueden estar hechas más a propósito para contravenir la naturaleza del ser humano, el corazón de la sociedad que es la familia, y en concreto, en mi caso particular, mi código deontológico y el código ético básico que hemos tenido los médicos y que se ha sostenido a pesar de los avatares de la historia a lo largo de miles de años. Digo miles porque nos remitimos al juramento hipocrático siempre, que es como el origen que contiene todos aquellos principios que garantizan que la relación del médico con el enfermo va a ser de confianza para beneficiar siempre al enfermo, para protegerle, para preservar su vida, mejorarla o cuidarla o aliviarla cuando no se puede hacer más. De hecho, mantiene el principio de que la muerte no es un tratamiento. Nuestro código deontológico vigente en la actualidad es del 2011, pero hemos estado modificándolo, y digo hemos porque yo he tenido la fortuna de participar en la modificación de algunos de los artículos, y puedo adelantarte que el código renovado mantiene que el médico no debe ocasionar nunca la muerte de un paciente, ni de forma directa ni de forma indirecta, aunque éste se lo pidiese. La ley trans forma parte de un cuadro, de un guernícano, de un cuadro de sufrimiento, de una propagación del dolor. Ninguna de las leyes alivia, ninguna de las leyes cuida, ninguna de las leyes cura, sino que aumentan el sufrimiento de personas que ya lo están teniendo. Se sustenta la ley en que la disforia de género, la incongruencia entre el género, el sexo biológico y el género o sexo sentido, esa incongruencia, esa discordancia o disconformidad se quitó de la categoría de enfermedades mentales y pasó a la categoría de salud sexual. Se sigue considerando un tema de salud porque todo lo que afecta a la biología humana interesa a la medicina, pero se ha querido despatologizar y quitar de los trastornos mentales y dejarla únicamente en una condición de la salud sexual con una intención de que no pueda hacerse un tratamiento psicológico sobre alguna patología que pueda estar por debajo, que pueda estar previa a la presentación en la persona de un deseo de cambiar de sexo, una disconformidad con el sexo biológico. En Madrid ya hay un protocolo y conforme a este protocolo, en los adolescentes, a partir de Turner II, que quiere decir en las niñas aparición del botón mamario y en los niños el inicio del crecimiento testicular, ya se puede iniciar el bloqueo hormonal, el bloqueo puberal. Es decir, ese niño biológico, varón, se deja de desarrollar como varón y esa niña, se deja de desarrollar como mujer, lo cual contribuye a aumentar esa disforia entre el sexo biológico y el sexo sentido. Y está en torno a los 11-12 años, es una edad muy precoz. Luego, a partir de los 16 años, puede iniciarse el bloqueo cruzado, la hormonación cruzada. Es decir, ya no solo bloqueamos que ese varón se desarrolle como tal, sino que incorporamos hormonas que le van a transformar, le van a dar caracteres secundarios de mujer. Su genoma no va a cambiar. Sus células sexuadas que tenemos todos los seres humanos, nuestras células tienen sexo. Mi hígado tiene sexo femenino. Yo soy XX en todas las células de mi cuerpo. Hay un par cromosómico que determina mi sexo. Luego, tengo unos caracteres sexuales, unos genitales internos y unos genitales externos y un desarrollo cognitivo e intelectual que va a ir en consonancia con ese sexo biológico en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos. No es una enfermedad que se genere, que se herede, que es algo congénito con lo que uno nace o algo que se adquiera por alguna condición externa, un factor externo que afecte al desarrollo de esa persona físico o biológico, sino que los adolescentes adquieren ese deseo por cambiar, porque se le reasigne el sexo en las redes sociales. Esto es una realidad que está ya documentada en la literatura científica. Porque nosotros somos noveles en esto en España, pero en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Europa van 15 años por delante. Y por eso en estos países tenemos una corriente ya no solo incipiente, sino que ya tiene un estado de desarrollo bastante avanzado de personas que han transicionado, han realizado esta transición de sexo y han desistido de ella o están intentando hacer el camino inverso de transición. En concreto hay una asociación ya fuerte de 39.000 miembros que son de transicionadores y que están alertando de este mal que está dañando el intelecto de nuestros jóvenes y está induciendo su voluntad hacia unos deseos desafinados fruto de un momento adolescente de gran inmadurez donde la hormonación juega un papel muy fuerte, muy intenso y la sexualidad se vive de una forma muy fuerte, muy intensa y todo lo que se modifica o lo que se decide en ese momento pues es sujeto de cambio con el desarrollo. De hecho el 70-80% según las series publicadas de los adolescentes que manifiestan un deseo de cambiar de sexo en la adolescencia con el desarrollo cambian de idea. Y estos de transicionadores están haciendo una gran labor de alerta social porque en las redes hay un gran think tank. No sabemos promovido por quién es la gran pregunta, ¿no? De quién viene, con qué intención se crean esos contenidos tan elaborados porque créeme que son muy elaborados. Hay hasta series con 70-80 capítulos donde el adolescente se mete y se proyecta en un personaje que elige, entra en una comunidad de fans y van metiéndose contenidos donde el ser cisgénero, es decir, si tú tienes una congruencia en tu sexo biológico, sexo percibido y deseo sexual, orientación sexual, eres cisgénero, si eres cisgénero, heterosexual y de raza blanca, eres muy denostado en estas comunidades. Ahí se defiende, se hace una gran arenga por las relaciones de tipo homosexual y no cisgénero. Entonces, los adolescentes dedican horas, son adolescentes que están sufriendo, que se han desarrollado las mujeres y empiezan a tener pecho y se sienten incómodas y generalmente un 40% tienen algún trastorno de la personalidad, algunos trastornos del espectro autista que les hace especialmente introvertidos, introvertidas, porque en su mayoría son mujeres, por eso hablo en femenino, y se sienten incómodas, no quieren los caracteres secundarios femeninos, no se sienten apreciadas. Tristemente, muchas de ellas tienen historia de bullying o de abusos sexuales o de maltrato en general por parte de figuras masculinas que se le hacen muy desagradables y todo este caldo de cultivo está en las redes, es contagioso, se comenta de unos a otros en estos fancoms, que así se llaman las comunidades de fans, y encuentran ahí una salida, y hay una enorme prisa por etiquetar, por ponerte una etiqueta que te salve de ese sufrimiento psicológico que tienes porque no te encuentras a ti mismo, no estás contento, no estás a gusto con la vida que tienes, con tu cuerpo, con cómo eso te va a realizar como persona, y encuentran en soy trans una salida. Esta ley va a ratificar los deseos desafinados en un tratamiento médico, médico o un tratamiento farmacológico, prefiero decir farmacológico, porque desde mi punto de vista todo lo que es mutilante no es una terapia médica, lo va a cristalizar, ese deseo desafinado, lo va a cristalizar en un cambio hormonal que le va a impedir seguir desarrollándose también psicológicamente con su sexo biológico, le va a empezar a primero frenar ese desarrollo como mujer o como varón, y luego le va a llevar, porque es un camino que se inicia y que de alguna manera un paso lleva al siguiente, a hacer hormonación cruzada y transformarse en la persona que no es de una forma irreversible, y esta palabra tiene mucho interés en esta ley, es irreversible, los tratamientos son irreversibles, y los testimonios de los transicionadores ratifican esta irreversibilidad grande, ese volver atrás, a volver a ser mujer, si lo era biológicamente, es muy complejo, hay una mutilación genital, porque lo normal es que luego llegues a la cirugía, hay una transformación corporal, hay pelo donde no tenía que haberlo, o hay mamas donde no tenía que haberlas, hay unos cambios internos provocados por la hormonación, y afecta al deseo sexual, a la satisfacción del deseo sexual, y a la fertilidad. El riesgo de ser infértil y no volver a tener un orgasmo es muy, muy elevado. La ley nacional no habla en absoluto, no contempla para nada los casos de los desistidores, que a medio camino decidieron parar la hormonación o el bloqueo, la hormonación cruzada normalmente ya es hormonación cruzada, ni tampoco de los detransicionadores que de manera muy penosa, muy costosa y muy dura, están iniciando el camino hacia atrás, tratando de llegar lo más cercano al punto de partida, pero no es posible, lamentablemente científicamente no es posible. Yo de verdad que me encantaría pedir a quien escuche este programa, Pilar, que vean algún vídeo de una persona detransicionadora, normalmente son americanos, porque como digo, ya allí 15 años con este problema. Es súper duro para mí como médico, pero es muy gráfico, y creo que se graba en la mente de cualquier persona que vea cinco minutos de este vídeo, cómo ellas reclaman, digo ellas porque la mayoría son chicas, por qué fue más fuerte la ideología de género dominante, donde era intocable el plantear que mis deseos podían estar equivocados. Eso fue más fuerte que mi voz cuando yo planteaba dudas a mi terapeuta o a mi médico. Le decía, pues este pelo que me está saliendo aquí no estoy del todo, a veces tengo dudas, a veces creo que sí que soy chica, a veces creo que son factores psicológicos los que me... ¿Por qué nadie escuchó esa voz y dijo, no, sigue el camino de la afirmación, continúa transicionando? Es otra vez lo mismo, parece que queremos poner tapones o venda hacia lo que no va en consonancia con la tendencia o con la ideología de género, que es la ideología de género. Es una ley muy triste, es una ley que perjudica a una población muy vulnerable, que son los adolescentes, una población que en pospandemia ha multiplicado por cinco y los intentos de suicidio. Es una población a la que deberíamos estar cuidando especialmente los jóvenes. Entre los 12 y los 28 años se han multiplicado los intentos autolíticos. Mis compañeros psiquiatras tienen sus agendas llenas como nunca. El psiquiatra ha pasado a ser el médico de cabecera y estamos en un momento de gran fragilidad social donde tenemos que cuidar a las personas más vulnerables. La ley trans va contra nuestros adolescentes y les hace daño. Sí que tenemos la sensación de que se están haciendo leyes contra nosotros. La figura del médico ahora está muy atacada por estas leyes y nos lleva a recurrir a la objeción de conciencia con más frecuencia de la que nos gustaría. Los médicos queremos ejercer la profesión de una manera libre, con responsabilidad pero con libertad. Y nos gustaría que las administraciones retomaran la sana comunicación que había en la época de mis predecesores maestros, nuestros médicos premios Nobel que tenemos en España, donde eran escuchados, donde se hacía política sanitaria escuchando a los médicos, donde la administración no hacía leyes sin tener el consejo de expertos, sin consultar a los que luego van a tener que ejecutar esos protocolos. El Estado hace una ley para que el médico sea el verdugo de un no nacido, sea el verdugo de un enfermo en situación terminal o en situación de sufrimiento insoportable o sea el que lleve a un adolescente a un camino de no retorno en un sexo que no es el suyo. Prohíbe con penas de multas de 150.000 euros y también penas de cárcel a los profesionales que hagan cualquier tipo de terapia exploratoria que pueda ser vista como una aversión o como un intento de conversión de ese sexo sentido que manifiesta en este caso el adolescente. Cualquier terapia de exploración de patología subyacente que pueda tener ese chico, esos chavales, esas chicas o chicos, están prohibido por ley que los profesionales se metan ahí. Se acepta el deseo, se acepta la petición y se hace, como bien dices, tratamiento asertivo, afirmativo de ese deseo expresado de no me siento a gusto con mi sexo, con mi género, quiero cambiar. Sin explorar psicológicamente una exploración psicosexual. Científicamente es incorrecto. En medicina nunca hacemos compartimentos estancos y decimos esta parte del paciente no la voy a mirar. Siempre lo miramos porque en el diagnóstico clínico todo lo que está sucediendo a ese paciente, sus síntomas físicos, los signos clínicos y en psiquiatría, el relato de ese paciente es fundamental para llegar a un diagnóstico científico, certero, lo más acertado posible para luego poder aplicar la terapia. El médico yo creo que debe ser siempre actuar médicamente. En el contexto de la confianza que le muestra su paciente, no dejar ningún rincón sin explorar. Me parece que es un derecho de los niños, es un derecho de los adolescentes, el derecho a la salud integral, a que haya un abordaje integral del dolor, el abordaje de los signos físicos, de los signos hormonales, pero también de los signos psicológicos. El médico tiene afortunadamente el código de odontología médica y el código ético para decir yo puedo hacer esto aunque haya una ley que lo está impidiendo. Nuestros principios éticos, nuestro compromiso con el enfermo tiene tal valor, tiene tal peso, que incluso ante leyes que contravengan este código debemos hacer lo posible para luchar contra ellas. Y en nuestra actuación nos debemos al paciente y deberemos dar cuentas a nuestro código si lo estamos cumpliendo o incumpliendo porque esa es la única manera de valorar la actuación médica. En esa relación cuasi sagrada de confianza de un paciente que pone su vida en tus manos porque está sufriendo. Un chaval o una chavala que no se siente a gusto con su cuerpo o con su psicología está sufriendo y está sufriendo mucho. Y sus padres, yo tengo la suerte de estar en contacto diario, casi diario con la asociación Amanda, todas ellas tienen hijos que un día se despertaron diciendo mamá soy trans, papá soy trans y están viviendo este infierno de ver cómo tu hijo está sufriendo y las soluciones que está aportando la administración van en contra de lo que esos padres desean. Que lo que desean es precisamente lo que tú apuntas. Por favor, hagamos un diagnóstico de certeza de que esto que realmente manifiesta mi hijo es algo que va a permanecer y no hay nada detrás o nada debajo que pueda ser tratado previamente mientras él o ella ven si esto es realmente lo que quieren. O sea, hay que hacer toda una labor de exploración de qué pasa y una labor de acompañamiento. Han intentado que nos registremos en un registro de objeción de conciencia los médicos. Frente a estas leyes que decimos que contravienen nuestro código bueno, no pasa nada, tienen ustedes la objeción de conciencia registrense. Ese registro es discriminatorio desde el punto de vista laboral pero algo peor es que induce al médico a abandonar al paciente. La objeción de conciencia es algo que se hace ad casum en cada persona, situación concreta porque yo nunca he practicado un aborto y espero no hacerlo nunca si mantengo la cordura si atendería a una mujer que está sufriendo un síndrome post-aborto o que está sangrando porque le han practicado un aborto en otro centro. Quiero decir, cada paciente hay que cogerla de manera integral y acogerla sea cual sea la situación de sufrimiento que nos plantean. Hay muchísima literatura científica que avala que la terapia afirmativa es un error sin hacer antes una terapia exploratoria que los tratamientos son irreversibles y que tienen unos efectos secundarios ya documentados sobre la salud cardiovascular la salud sexual reproductiva y también riesgo de cáncer la testosterona que se administra a las mujeres para hacer las hombres para hacer las varones tiene riesgo documentado de tener tumores las hormonas te ponen en riesgo mayor riesgo de tener trombosis enfermedad tromboembólica venosa los tratamientos no son inocuos tienen efectos adversos muchos de ellos irreversibles Inglaterra y Suecia a finales del 2022 han publicado en revistas de impacto científico una opinión contraria a continuar haciendo estas terapias de afirmación ante la petición de un adolescente de la disforia de sentir una discrepancia de sexo Si lo analizas yo intento pensar en qué puede llevar a estas personas a defender la eutanasia o a defender el suicidio asistido cuando estamos haciendo políticas de protección del suicidio o a que la única salida a una mujer embarazada sea si no quiere llevar adelante la gestación acabar con la vida del niño o a un adolescente su única salida si deseas hormonarte pues te hormonas eres un chico todo parece indicar que eres un chico pero quieres ser chica pues venga sé chica como de una manera muy arbitraria hay una falta como de reflexión de si aliviar el sufrimiento de esa persona es coger el camino más rápido más barato más corto el que así a bote pronto se nos hace más fácil o ponernos a pensar y a organizarnos conforme a la naturaleza humana la bioética lo único que hace es mirar la naturaleza humana y qué es lo que la potencia y qué es lo que la puede deteriorar y nos lleva a elegir a tener unos principios que decidan en el sentido del bien de esa persona hay un negocio detrás sí y bueno siempre habrá algún médico que por intereses de otro tipo no pueda bueno pues dejarse llevar por estas leyes o por estas corrientes o por estas tendencias ideológicas e ideologizantes hay un negocio en el aborto clarísimo es es un negocio tú como médico si vas a trabajar yo como anestesiólogo si voy a trabajar a una clínica de abortos a una clínica abortista a una clínica donde se practican abortos a diario que se practican en España 100.000 al año en torno a 100.000 voy a ganar mucho más dinero en ese negocio que va a aumentar cuando también las adolescentes puedan ir sin permiso sin conocimiento de sus familias en estas semanas estamos trabajando todo lo que podemos para hacer alegaciones contra la nueva ley que permite el aborto en menores a estas chicas hay que darles alternativas el estado las administraciones deberían contribuir a este bien del ser humano y a una chica que está embarazada y que expresa que no quiere estar embarazada hay que darle alternativas alternativas financiadas estructuradas organizadas desde la administración esa mujer lo que está pidiendo a gritos es ayudas que menos que ofrecer a una mujer si yo lo que le he visto en el útero es un mioma si le he visto un crecimiento endometrial anómalo o si le he visto un quiste ovárico le voy a hacer una ecografía y le voy a decir mira veo aquí que tienes una masa en el ovario izquierdo pues veo aquí que tienes un que tienes un embrión que tienes una vida humana incipiente creciendo en tu endometrio que está implantado que es doble o es única o es múltiple que está bien implantado o no que tiene un corazón que ya está latiendo o no que está en esta fase ¿cómo voy a poner una venda en los ojos a mi paciente y cómo voy a mutilar la medicina que hago? negando una prueba de imagen que le va a ayudar a esa mujer a ser más libre porque el conocimiento nos da la libertad ¿no? si no conozco si no tengo toda la información mi libertad como mujer está mermada y las mujeres no somos tontas hay un negocio en la eutanasia también y hay mucho miedo hay mucho miedo a los ancianos y ya en España empieza a haber en este año 2022 han practicado 342 eutanasias cuando abrimos el ordenador cada mañana encontramos ahí prestación de ayuda a morir prestación sanitaria el matar a un paciente ayuda a morir o sea se han se han apropiado de un término y hay muchísimo negocio en el bloqueo hormonal y en la terapia hormonal cruzada los fármacos que se utilizan para hacer la reasignación de sexo son muy caros y la industria farmacéutica tiene un enorme interés nosotros aquí desde el colegio de médicos ya que estamos aquí en este entorno de la biblioteca antigua que es maravilloso donde están nuestros maestros como el doctor Marañón Ramón y Cajal en ese momento en la medicina los principios no se cuestionaban tanto es muy bonito verlo porque eran médicos los dos que he nombrado a lo mejor de ideología social o visión política distintos diversos pero a la hora de hacer medicina prevalecía el cuidado de la persona y prevalecía la mejor ciencia para el bien de ese enfermo a mí me encantaría uno de los propósitos que me trajo al colegio de médicos fue oye este código deontológico este código ético vamos a desempolvarlo y metámoslo de nuevo en la bata de los médicos porque nos va a hacer como mínimo reflexionar sobre la medicina que queremos dar ¿qué médico quiero ser yo para mis pacientes? y que vean estas leyes como lo que son como unas agresoras de los principios básicos de la medicina ¿qué tal? ¿qué tal? ¡hasta luego! ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Gracias!